Ey, what's up everybody, this is Topo Tom Y, 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 pam, pam, nena fina, fuma la Cristina Ella no anda en taxi, solo anda en limosina Pam, pam, Carolina, le dicen sus amigas Anden party, party, quién sabe dónde termina En Carolina le gusta la Cristina La conocí de nena, ella era mi vecina No sé qué pasó, esta se convirtió De santa paso a diablo, la baby se desató Antes hicieron una quicha, ahora es tremenda quicha Antes no rompí un plato, ahora rompe la vajilla Y se consiguió un patrocinador Se puso tetaculo y la nena se creció Ella no le importa nada, lo que se comentó En la clínica, hasta el final siempre va a hablar Mientras tanto, ella se disfruta esta vida Buena vida, mala fama, buena vida, mala fama Buena vida, mala fama, buena vida, mala fama Buena vida, mala fama, buena vida, mala fama Yolaise luna Yolaise luna Qu champion Gracias por ver el video.